¿Dónde ibas? ¿Sabes qué? ¡Órale, cabrón! ¡Ahhh! ¡Otra vez! ¡Está ocurriendo de nuevo! ¡Maldito juego! ¡Qué traza! ¡Ya se fugió esta madre! ¡Turbo Fostón! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón! Yo soy Chad, continuamos la historia de número 13. Aquí en este merísimo desmadre que traemos esperando el helicóptero. Nos dijeron, hey, deshazte de toda la bandita que veas para que salgas bien librado de aquí, creo. Es porque no veo que... Ahí está. Yo pensé que les iba a decir que no se morían estos güeyes. Hoy sí duran un chingo. Mira, se largó el hijo de su madre. Yo pensé que me iban a ayudar. ¿Qué es eso? ¡Otro! ¡Oh, por Dios! Pues yo disparo, chingue su madre. No hubiera. Entonces, ese sí cayó bonito. Bonito, sabroso. ¿Qué tal esas güeyes andan reciclando helicópteros como si nada? Ay, cabrón, si yo me estoy muriendo. Espérate. ¿Quién me mata? ¿Eres tú, cabrón, acaso? Venga. ¡Ah! ¡Qué la ching... ¿Cuántos helicópteros tienen ustedes? ¡Déjenme, hijos de su madre! Voy a ir a esconderme porque esta madre está horrible. Ok. No tenía que llegar aquí. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, ahora sí eres tú, cabrón! Me engañó. Dijo, aguanta ahí. Vamos a conseguir un pinche helicóptero. Dijo este güey. Y yo todo pinche este... Ah, caray, espérate, espérate. Todo pinche confiadote. Dije, ¿sabes qué? Déjame ir ese helicóptero. Y de repente me disparan valiendo madre. ¿Por aquí salí? No, por aquí no salí. Oh, mi Dios. Esto qué tranza. Boom, boom. No, déjame pasar. ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Espérame, chingao! Carajo, yo acá tratando de encontrar easter eggs y cosas ahí chidas. ¡Yoo! Vientos. Salté como un dios, muchachos. Mira nada más. Una disculpita de nuevo, pero esa más se buggeó bien asqueroso y ya no pudimos ver la escena ni dónde carajos estamos. Pero ya estamos en un edificio y ese señor me está hablando. Con el marshal nos dirigimos a la estación de comando. Perfecto, perfecto. Yo digo que está bien, yo digo que está bien. Señor, tengo que seguirlo. ¿No tengo armas? Ah, entonces aquí se va a poner feo porque supuestamente estamos en un lugar seguro. Quiero pensar, pero estoy 250. Hola, señoritas. Buenas. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué pasó, señor soldado? Ah, no puedo pasar. ¿Ya se van? ¿Ya te vas? Yo te conocía en el hospital y ahora no me hablas. Hija de su madre. No puedo salir, muchachos. Pero bueno, ni modo. Tenemos que seguir lo que dice esta onda. Vamos a buscarle la basura porque aquí tenemos que buscar cualquier cosa que nos haga parito a la hora de defendernos porque no hay nada. No traigo nada, muchachos. Mis puños, mira. ¡Ja, ja! Mis puños de acero, chingo. ¿Qué onda, señor? ¿Cómo le va? Usted es teniente Godínez. Y usted, sí, salúdeme. Salúdeme, señor. Usted va a decir pesado, ¿no? Como que todos acá le andan rindiendo honores al carnalito. Yo voy viendo a ver qué transe que me encuentro. Señores, ¿cómo está? ¡Otra vez usted! Si yo te acabo de ver. Ah, es el gemelo. El teniente Godínez. General. Senador Sheridan, la delegación, acaba de llegar. Ok. El consejero del presidente los verá ahora. Después de usted, señor. No confío en esos güeyes. Antes ya me han atacado, ¿verdad? O no, no es cierto. A estos güeyes yo llegué a hacerles el paro. ¿Qué onda? Hey, háblame. Hey, hey. Dime qué transe. ¡Oh, qué pedo con tus ojos! ¿Por qué me ves así? ¡Ay, güey! ¡Qué pinche miedo! Sí me volteé a ver así como... Güey, compórtate, cabrón. Compórtate. Estamos a punto de ver al pinche consejero del presidente, carajo. Bienvenido a la SSH1, senador. Hola, Calvin. Me encanta verte. Me encanta verte. Digo que nos veas. Hay un pequeño problema, Walter. El coronel Marshall no puede acompañarnos. Tiene órdenes estrictas del presidente Calvary. Pero, pero... Nuestro staff está lleno de trabajo. El presidente prefiere moverlos por todos lados, por cualquier cosa, ya sabes, ¿no? Bueno, me disculpo, coronel Marshall. Ok, Sheridan. Las operaciones están a punto de ser lanzadas. Vamos, vamos con él. Bueno, encuentre otra forma de entrar. O sea, yo no puedo entrar ahí. Ah, la baraja. Ok. O sea, me van... Me van a sacar. Pero, bueno, o sea... Eh, me voy a esperar en el lobby, señor. Hey, hey. Me espero ahí sentadito. No haré ruido, ¿vale? Ok, ok, ok. Demonios. Tenemos que ir de ese lado. Pero, ¿por dónde? Supongo. Esta no está abierta. Buenas, buenas. Ay, cabrón, ya sacaste el cohete. No, no, no. Yo ya me voy. Ya me voy. Adiós. Adiós. Ay, cabrón. Yo no... Usted no vio nada. Ah, sí, buenas tardes, buenas tardes. Ah, chinga. ¿Soy el coronel? ¿O me parezco al coronel? También hay que ver eso, muchachos. También hay que ver eso. Ajá, ajá. ¿Ya tengo armas? No, ¿verdad? Sonó como armas. Pero no solamente era un kit médico. Yo supongo... Vamos a ver si no hay ventilación. Ya saben que nos encanta estar por la ventilación. Ah, no pierden el tiempo los muchachos. A ver. Vamos a ver. Necesitamos una entrada. Ah. Es por la siguiente habitación. Pero, ¿cómo demonios llegó a la siguiente habitación? Ok, llegó por aquí. Vientos. Nadie nos ve, nadie nos ve, nadie nos detecta. Sí, soy el coronel. ¿Qué rayos? Malditas porquerías esas. A ver si encuentro la... La animación. Digo, la... Sí, sí, la pinche animación. Y a ver si la pongo, porque no entiendo nada. Y así ustedes lo pueden entender, muchachos. Resulta que llegamos a Walton Sheridan State a las 12 de la noche. Aterrizamos, llegamos con un sujeto. Y resulta que es el hermano del sujeto que le estamos quitando la identidad. El profesor X nos dijo que está todo corrupto ahí adentro. Tenemos que matar a todos. Y entonces el hermano dijo, yo quiero venganza. Vamos a meternos a como de lugar. Yo conozco unos cuates, déjame hablarles. Entonces nos identificamos, nos metimos con unas ladies al ascensor. Llegamos hasta el lugar. Y resulta que yo soy el coronel ahora. Sí. Es que expliquen, mijos, de su madre. A ver, vamos a agarrar así. Oh, shit. Ven acá, perdón, ven acá, perdón. Eso, tranquilo. Ahora vamos así, abajito. Para agarrar el otro arma. Que ya vimos que no tenemos que matar a nadie chinga. O sea, simplemente es... Es este... Infil... Vamos a quitar este. Shit, ¿cómo me quito las armas, güey? No me deja. No me deja quitar la... No, quítame. Esto, presta, presta. ¿Dónde ibas, papi? ¿Dónde ibas? ¿Sabes qué? ¡Órale, cabrón! ¡Otra vez! Está ocurriendo de nuevo. Maldito juego. ¡Qué trancha! Ya se fugió esta madre. Ah, no puedo ni salir. Mira, ya me fui por arriba. No, Marte. Esto es impresionante. Vamos, vamos a ver qué tranza. Porque esto está cabrón. Ven aquí, perro. Ven aquí, perro. Vámonos de este lado. Donde nadie nos vea. Perfecto. Eso. Vete otra vez. Es que esto se buguea bien feo. Uy, ya le cerré la pinche puerta. Espérense, espérense. No hay que sacar armas. Porque si no, aquí se pone feo. Venga. Ven aquí, perrín. Ven aquí, perrín. ¡Ven, ven, ven, ven nada más! Oh, shit. Creo que no ha visto a nadie, eh. A ver, creo que no nadie nos ha visto. Perfecto. Esto va a estar asqueroso, muchachos. Es que también no sabía ni qué tranza. Oh, qué chaval. Tú sin deberla ni temerla, perro. ¿Cómo no? Aquí andamos sabrosos. Andamos sabrosos, muchachos. Espérense, aquí. Supongo. Me dice que encuentre otra entrada. Así es que debe de estar de este lado, ¿no? Y no tenía que regresarme tanto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me escondo. Vete, vete, vete por aquí, chinga. A ver, espérate, espérate. Ah, no tengo tarjeta. Muchachos, ¿ustedes estarían tarjetas? De pura pinche casualidad, ¿no? Ah, aquí está. Te los dije. Perfecto, perfecto. Vamos a cerrar las puertas porque tengo... Pues ya saben ese complejo de persecución, muchachos. Vamos a ver. Pásale, papi. Soy el coronel. Ahora... Oh, shit, 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 shit. Es que el pedo es que... Uy, güey. No tengo que matar a nadie, güey. A nadie. Es una pinche misión... Suicida, muchachos. ¿Y ahora por dónde? Espérate, supongo que debe ser... Ahí está. Supongo que debe ser... Deja que venga, deja que venga. Ahorita nos lo chingamos. Pero a ver si aquí yo estaba tranquilamente. Nada más que ya me puse loco. No, ese es el problema. Ahí debe de venir, ahí debe de venir. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Shh. Cabrón, eso vino aquí, cabrón. Qué picho padre, vino acá. Ni modo. Ni modo, así lo quisiste. Hora de cabrón. Perfecto. Eso. Creo que ya me deshice de todo, muchachos. ¿Y ahora? ¿Por dónde? Venga. Ya tenemos entrada. ¿Qué? ¿Ahora qué chingados? Si ya tengo... Ya recogí esa madre. Ah, oh. Ok, ya podemos pasar, ¿no? Uy, 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 uy. Venga, 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 venga. Perfecto, perfecto, demonios. Esto fue todo un éxito. Venga, paso mi tarjetita. Perfecto. Y ya entro. ¿Dónde están los misiles, muchachos? ¿Dónde está lo bueno? Hijos de esos. Pinche puertota. Ciérrale, ciérrale. Empújale. No se puede, no se puede. Pero bueno, ya estamos bien. Shit, ahí está un... Está un sujetín. A ver si no se pone al tiro. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo he visto, lo he visto. Shh. Entonces es el único. ¡Todo ya! ¡No me lo creen! ¡Cállate, cállate, cállate, cabrón! No, gordita. Está un pinche fuerte. ¡Carajo! Esto de ser capitán está muy chido, muchachos. Digo, coronel, perdón. Que no sé cómo rayos. Espero que ustedes ya sepan. Pero yo no sé, muchachos. Yo no sé. ¿Qué me puedo llevar? ¿La escoba? Pero es que no sé si los mate. Abre. No, pues no. ¿Qué tal si los mato, muchachos? Luego salen con que... ¡Ay, mataste a un inocente! ¡Ay! ¡Ay! Espejeando. ¡Ah! ¡Shh! ¡Guau! Lo voy a dejar aquí en la esquina, muchachos. ¡Lo siento, Godínez! Conocí a tus hermanos. ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, Godínez? No reacciones así, güey. Me espantas, güey. Vierte, bro, pinche Godínez. ¡Ah! Como gritó el cabrón. De modo. De modo. Así es, Godínez, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? ¡Eso! Vamos bien, eh. Vamos bien. Bueno, vale. ¡Hijo de pinche madre! ¡Hijo de pinche! ¡Otro! ¡Otro! ¿Qué es? ¿Es un código? ¡Qué chingados! A ver, Teba. ¿Y ahora? ¡Oh, shit! ¡Shh! ¡Me va a ver el otro güey, muchachos! Estoy 200% seguro. Venga, venga, venga. Ya tenemos aquí. Este va a ver, Teba. ¡Aquí, perro! ¡Ah! Además, no grites, cabrón, por favor. Otra vez. ¡Pum! Bien, entonces, eso es todo, chingando que... ¡Eeeh! Este güey se ve que también aguantan los chingadasos. ¡Ay, cabrón! Casi vuelo otra vez. Venga, siguiente puerta. Abriendo. ¿Ahora para dónde? Ah, sí, ya la había visto, ¿verdad? ¡Qué güey! ¿Dónde estaba? Aquí está. ¡Ah, perfecto! Oye, nomás, qué pinches filtros de seguridad tan cabrones. Voy a comprar unas papitas, un agua, porque sí ando ya bien desgastado, muchachos. ¡Vámonos! Ya hay que llamar al elevador. ¡Me deshice de todos como un maestro! Lástima que no puedo volver a poner mis... mis puñitos, ¿no? Creo. ¡No! ¡Ay, vente! ¿Qué pedo contigo, cabrón? No, man. Les digo, muchachos, que hace lo que quiere, hace lo que quiere. De eso vive, de su desmadre. Yo, queriendo quitar... Mira, puedo sacar dos armas. ¡Oh, estoy preparado para matar a quien sea, perros! No es cierto, nada más quiero una. Nada más quiero una. Venga, deja de agacharme por si hay pedo. Vérteme. ¿Sabes cuál es el problema? ¡Ah, cabrón! Ya me hubieran surtido bien feo, güey. ¡Oh, rayos! ¡Ah, qué tonto, qué tonto, muchachos! ¡No me dejan regresar a mis puños, locos, McFly! ¡No! ¡No, no, me vio este cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Chinga! Es que no me pongan el pinche... O sea, me ponen armas, pero no los puedo matar, güey. No, no, armitas. Puños locos. Eso, puños locos. Ya leí, ya leí, muchachos. Es que este cabrón... ¡No, sí lo agarré, sí lo agarré! Ven acá, hijo de tu madre, de una vez. ¡Venga, venga, 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 venga! Estoy rifándome como los grandes. ¡Uf! Aquí había otro güey. Espérate, se ve que aquí hay un chingo de cosas por hacer. No seas mamón. ¡No seas mamón! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Eso, eso, eso! Perfecto. Hijo de tu madre. Pensé que iba a morir aquí, muchachos. ¡Ven, perro! ¡Ven, ven! ¡Nada, nada de alarmas, chingados! ¡Soy el coronel! ¿Y tienes que respetarme con un demonio? ¿Qué no sirve de nada las chingadas... ¿El chingado rango o qué? Estoy hablando, pero ustedes son los pinches necios. Uno aquí tranquilo. Llevándole en paz. Y resulta... Espérate, espérate. Deja matarlo aquí. Ese güey cayó hasta quién sabe dónde. Vámonos. ¿Quién sabe si era por aquí, muchachos? Pero yo opino que sí. O una telaraña. Hay muchas telarañas. Creo que esto tenía que haberlo hecho antes con el sigilo de mi lado. Pero ahora... Ya hizo un desmadre. Cada quien hace lo que quiere. Y ya me chingue a todos los malditos, este... Agraí. Agraí. Vente pa' acá, muchacho. Vente pa' acá. Que no nos vean. No volteen, no volteen, no volteen. Eso. Perfecto. Sin Yolanda, Mari Carmen. Sin Yolanda. Nada, nada, nada. Hasta que me digan ya. Puedes andar de pinche ruidoso. No sacas las armas, papi. Chet, 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 chet. De este lado no hay nadie. De este lado solo está él. Vientos, vientos. Solo es uno, muchachos. Solo es uno. ¡No! Iba corriendo, maldita sea. ¡Otra vez! A ver, muchachos. Vamos a hacer esto como se tuvo que haber hecho desde el principio. Con sigilo. Este es con sigilo a fuerza. Tenemos que deshacernos de todo. Sin que nos vean. Sin que nos digan. Sin que nos señalen siquiera. Porque el que está ahí enfrente es número uno, muchachos. Número one. ¿Cómo ven ese pex? ¿Cómo ven eso? ¡Ay, joder, madre! Aguado, 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 aguado. ¡Ay, güey! Necesita un cambio, dice esta cof... ¡Oh! ¡Mira nada más! ¡Shh! Aquí, papi. Ven aquí, papi. ¡Ay, joder! Es mucho mal. Aguado, aguado. Vamos a dejarlo por aquí. ¡Ay, güey! ¡Qué buena onda! Que nos dejaron un espacio para esconder este... ¡Deja de gritar, cabrón! ¡Chinga! ¿Qué no ves que andamos acá en... Uy, me espantó la plantita. ¿Qué dices? Escogemos un buen día para hacerlo. Por cierto, ¿dónde está... ¿Demonios están mis guardaespaldas? ¿Tú eres tonto? Sí. ¡Ah, qué ped... Justamente volte... ¡Ah, qué idiota! Justamente volteo... Cuando... Cuando... ¡Muchachos! Ya se bugeó esta madre. ¡Ay, bendito sea el señor! Que no me vio este cabrón. ¡Ay, güey! Ok, me tengo que esconder. Ok, perfecto. ¿Cómo está? Escondidito. Y de repente así como... ¡Hola! Y valió madre, muchachos. Valió madre totalmente. Estoy escondido. Estoy escondido. ¿Dónde demonios están mis... Mis guardaespaldas? Estoy escondido. No me ves. No me ves. De hecho, señor... Un segundo, Calvin. Dame algo de cambio. Vete, va. ¿Va a comprar algo? Pero si no sirven, dijo ese güey. Señor presidente, los spas se han asignado... Se han... Han sido asignados para su producción durante esta operación. Esos sujetos son horribles. Pero, señor presidente... Solamente son una porquería de la sociedad. Está reclutado, McCall. Mira nada más cómo me pongo a hacer... Mi suerte, señor presidente. Por favor. Ok, si te sientes que estás siendo lo mejor, Calvin. Confío en ti. Vete, ya supongo que ya puedo hacer ruido, ¿no? Me van a guardar este pedo. Por si las moscas todavía tengo que hacer... Hacerlo sigilosamente. ¿No? Por favor, no pueden... Ay, cabrón. Corre, 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 corre. Yo creo que voy de este lado. Ahorita les abrí la puerta de pura calabaza. No me... No me... Descubrieron. Mira, ahí va el presidente. Oh, creo que me metí muy rápido. Justa. ¡Pinches mente! Oh, maldita sea. Ya estoy hasta la madre. Mucha esta pinche misión. ¿Qué pedo? Vale. Vamos a esperar a que estos güeyes salgan... Y digan el plan malévolo de la vida o cosas así, ¿no? O sea, a ver qué pedo. ¡Fúrense, por favor! Vamos a adelantarle así. Apriétale el botón, muchachos. Apriétale el botón de adelantar. Ya quedó. Ya quedó. Otra vez regresamos. Perfecto, perfecto. Mira, me está dando un... Dedito arriba, muchachos. Como el que ustedes le tienen que dar a este video. ¿Cómo, demonios? No, qué bonito. Qué bonito. Que se encuentre algo de apreciación por aquí. A ver, vamos a ver. ¿Tengo que seguirlos? No, ¿verdad? Tengo que esperar, supongo. Porque ahí están los... Los... Porque no tengo que hacer ruido todavía. Están los soldados. ¿Hasta dónde llegan los soldados? Ah, hasta ahí llega el perro. Mira, y anda apunta y apunta el hijo de su madre. Yo creo que tengo que esperar. Porque sí se ve, muchachos. Sí se ve totalmente. Y ahí ando yo todo pinche... Corre, 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 corre. No, 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 no. No es cierto. Es un alucin... Tuyo. Es una alucinación. Soy parte de tu cabeza, cabrón. Tú no has visto nada. Ah, pendejo. Tiene que ir por allá. Creo. Sí. Silencio, silencio. Abre la pinche puerta. Eso. Perfecto, perfecto. Cierra la puerta ahora. Cierra la, cabrón. Ahí está. Oh, bendito. Uh. Uh. Pasamos este... Les digo que las misiones de sigilo no es lo mío. Y no sé bajar escaleras. Ay. Afortunadamente, había colchoncito aquí abajo. Porque si no, me mataba, muchachos. Me mataba y no la contaba. A ver cómo va a estar la onda. No entiendo por qué me dieron tantas armas en la anterior. Si no podía hacer ni un pinche disparo. Ni un ruido, muchachos. Tosía fuerte y valíamos madre. ¿Saben? Y aquí seguro que es lo mismo porque siguen siendo esos güeyes. ¿No? A ver. Aguado. Aquí de este lado no hay nada. Una máquina. Está este carnalito. Venga, venga, venga. Shit, hay dos, güey. ¿Qué pedo? No me pongas esa música que me pones nerviosito. Yo creo que tenemos que esperar a que venga. Sí, mira, viene, 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 viene. Le damos abierto aquí. Pero es que no puedo, no puedo sujetarnos. Luego, luego se dan cuenta, güey. A ver. Mira, 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 mira. Mira, ¿viste? 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 Ah, ese güey que grita como pinche loco. Chingada madre. Oye, cabrón. No, 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 que no te ven, no te ven, no te ven, no te ven. Lo siento, lo siento, lo siento. Perdón, perdón. Tengo que darle a todos su lección. Vertebra, muchachos. Creo que siempre estoy poniendo muy pinche loco, marihuana. Venga, no hay pecs, no hay pecs. Vamos a ver. De este lado. Se ve que no hay nadie. Sí, hay alguien. Venga. Mira, este güey sí, qué bonito, ¿no? Que puedas darles en su madre de una vez. Mira, nada más apareció donde se le antojó a ese cabrón. Venga. Ya nos están armando, bendito. Bendito, todo chingado. Oh, oh. No, ahí se va a poner pesado. Yo supongo... Mira nomás, mira nada más, cabrón. ¿Y esas por qué no las puedo agarrar? ¿Eh? Explíquenme, ya las tengo. Ah, es que tengo lleno todo este pedo. Muchachos, ustedes saben que cuando llegas a un lugar y te están armando hasta los pinches dientes, significa solamente una cosa. Quiero un revólver. Venga, venga. Vamos a ver cómo nos va con el revólver. Solo significa... Puede significar una... Mira, hasta... No, ma, no, ma, muchachos. Vamos a ver a quién buscamos. A ver, vamos a ver. ¿Vivo o muerto? ¿Quién chingado? ¿Y cómo se llama? ¿No saben? Perfecto. Bueno. Vamos a decirle el pinche risitas. Venga. Después, a este güey, que es el cuello de tortugas. Y a este, el de Breaking Bad, ¿no? Es el Jesse Pinkman, muchachos. ¿Ya vieron? De volada. Esto se va a poner horrible, muchachos. Es que espero que traigan una muda nueva, porque la vamos a necesitar. Vamos a ver. Ah, es que esos güeyes ya no son del ejército. Mira, ¡pum! Se los dije. Esos ya no son ejercitosos. Te he visto, perro, te he visto. Aguado, aguado, aguado. Hey, 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 hey. Dije que me iba bien con la revolver. Oh, shit. Están por todos lados, con razón. Uy, 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 uy. Venga. Y ahí que soy el general. Vengo con todo. Ustedes están vestidos como él, pero no son parte del ejército. O sea, que por boca me... O sea, en vez de que esos cabrones me ayuden... Vale, hijos de su madre. Me los tuve noqueando a todos. ¡Ching, su madre! No, para eso es este pedo, muchachos. ¡Bum! ¡Ah, la de ver si es rosado la pinche oreja, ese cabrón! Pasó muy cerca, ¿eh? Pero demasiado cerca. Ese güey se quedó... Antes de morir, muchachos, ese güey quedó sordo. Estoy mil por ciento seguro. Aquí un bailecito que un pinche tango o algo así. Ole, ole, pero sordo. Cuando en la pinche vida vamos a tener la oportunidad de volver a hacer eso, muchachos. Mira, una Pepsi. Mientos, qué hora onda. Vamos a investigar un poquito, muchachos, antes de llegar al meollo del asunto. ¡No, pues no! Número trece. ¿Regresaste a nosotros? Entre nosotros, digo. ¡Ayuda! ¡Oh, por Dios! Este es el número... ¡Ay, no sé qué número es! Pero está bien pinchorate. Aguado, aguado, aguado. Aguanta, 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 aguanta. Vamos a los pilares, a los pilares. Tranquilo. ¿Qué pedo? ¿Quién me salió? ¿Tú quién eres? ¡Ay, eres tú! ¡Ah, la madre! Estaba corriendo la cabich. Ole, por su madre. Ole, por su madre. Espera, espera, espera. Aguanta, aguanta, aguanta. Corre, corre, corre. ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Huye, venga! Vamos a sacar el mismo poder que estamos como que perdiendo aquí. ¡Venga, perro! ¡Venga, perrín! ¡Venga, perrín! ¡Puros headshots! ¡Puros headshots! ¡Mathfucking headshots! ¡Ah, chinga, madre, chinga, madre! ¡No se vale, no se vale, perros! ¡Es uno a uno! ¡One on one, perros! Aquí solamente es un duelo a muerte. ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ah, ya te vi! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh! ¡Venga, otra vez headshots, headshots! ¡Perfecto, perfecto! ¡Huye, huye, huye! ¡Venga, haciendo pinche cardio! ¡Haciendo cardio! ¡No se preocupen! ¡Aquí estoy con todo, chinga! ¡Ah, shit! ¡Se me entró Sabrotchis! Ahí vienen, ahí vienen los dos. ¿No me están rodeando? ¡Hijos de su madre, me están rodeando! Espero que tú no seas el cap. ¡Sí, ah, güey, eres chillón, eres chillón! ¡Ay, tu pinche capitana madre! ¡Toma, perro! ¡Ah, güey, se acercó un chingo! ¡Ah, güey, 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 me dio mucho miedo, me dio mucho miedo! ¡Atrás viene un cabrón todavía! ¡Aquí estás, perro! ¿Te estás pinches escondiendo o qué carajos? ¡Yo también tengo! ¡Ale, su pinche madre! ¡Ale, perro! ¿Dónde estás, cap? ¡Con general, qué chingas eres tú! ¡A la madre, a la madre! ¡Me va a matar este güey! ¡Apérate, apérate! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Huye, huye! ¡A la madre! ¡Deja echarme un pinche algo! ¡Oh, guado, guado! ¡Eso, eso! ¡Tranquilo, tranquilo, cap! ¡Tranquilo, cap! ¡Tranquilo! ¡Aquí no lo vamos a amanecer! ¡Aquí, duelo de pinches! ¡Agentes dotados de todo! ¡No, no, no! ¡A mí estás cargando, perro! ¡Órale! Siempre serán soldados para la causa Siempre serán soldados para la causa No es cierto, número tres Eres una porquería ¿Quién? ¿A quién sacamos o qué? Mira, y lo dejamos más o menos en el mismo lugar Hace rato pasé por aquí Y no me dijeron nada Ah, es que no es aquí Es que no es aquí ¿Qué pasó? ¿Tienes algo? Ah, la tarjeta Perfecto Perfectivity Vamos para allá General o capitán o presidente No sé quién rayos seas Pero te vamos a rescatar Con un demonio, cómo no ¡Uf! Venga ¡Sácale! ¡Sácale, papi! Perfecto ¿Cómo está? ¿Qué pasó, señor presidente? ¿Cómo está? Hay que llamar a operaciones Antes de ser demasiado tarde ¡No! ¡No! Ah, ya ¡Uuuh! Toma al presidente Y llévalo a un lugar seguro ¿Saben lo que significa eso, muchachos? Que lo más seguro es que me maten aquí ¡Ja, ja, ja! No tengo visión completa Vamos a ver ¿De dónde van a salir, perros? ¿De dónde van a salir? ¡Mano! Les van a faltar, cabrones A ver, te voy a llorar ¿Para dónde chingar? ¡Ah, se trabó! ¡Otra vez se buggeó a esa madre chinga! Ya no sé ni para dónde ir ¡No, espérate! ¡No lo tires! Abre la puerta ¡Ah, tipouse! ¡Tipouse! A ver, te voy a ir ¿Y ahora para dónde, muchachos? Ese es el problema ¡Ahí está! Tenía que abrir una pinche puerta Pero bueno Sí era esa, muchachos Estamos bien Véngase, pres Vámonos Que aquí espantan Y no creo que esto vaya a ser Un paseo por el parque Yo ya voy apuntando Por si las moscas ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Mira, ahí está ese cabrón ¡No! ¿Quién eres tú? ¿Y por qué? ¡No! ¿Por qué los llevas ahí? Ojalá no les pase nada, muchachos Yo siento que van a estar bien ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! Yo no Yo no hice nada, güey Yo solo tengo al presidente, cabrón Vale, hijos de pinche madre Me vale madre A ver quién sean ¡Oh, shit! No puede ser Pres, aguántame Aguántame, pres Aguántame, aguántame ¡Ey! No seas hijo de tu madre No seas hijo de tu madre El pres está desmayado, muchachos A la madre Espero que no le dé nadie Espero que nadie Esté abusando de esto, eh Venga, ahí está otro cabrón arriba Perfecto, perfecto ¿Está bien, pres? T-pose Perfecto, t-pose Yo lo apoyo Creo que tengo que ir Hacia Supongo que acá Ay, cabrón ¡Sí, espérate! ¡Pero sí! ¡Venga, traer el presidente, carnal! ¡Uf! ¡Vámonos! Presidentich Lo vamos a llevar A un lugar seguro Y aquí Oye, ¿está un cabrón? Ah, pero está muertito, ¿no? Bueno, por si las moscas Adiós Vaquero Ahí está, perfecto ¡Uf! Imagínense, muchachos Tener la La El El Privilegio De andar cargando Así al presidente Salvándole la vida ¿Qué te darían Por salvar al presidente? Yo siento que Debería de ser algo bueno, ¿no? Algo así Que estás asegurado Toda tu vida O algo No sé qué rayos Pero supongo que es algo ¡Ay, cabrón! ¿Cómo? Yo tengo un presidente Aquí, ahí, ahí, otro Espérame, deja poner A su gemelo aquí Espérate, ahí está Vamos a poner otro Otro, otro Espérate aquí Eso Ahí va ¡Bum! ¡Ay, güey! Yo estaba cargando Un fantasma ¡Oh, Dios mío! Pasó, chavos ¡No, vaya! Pero si déjenme ya despedir Este pedo Hijos de su madre Está Está muy perro esto, muchachos Yo creo que en medio De la pinche balacera Vamos a despedir esto, muchachos Porque esto Se ve que va para largo Creo A lo mejor no A lo mejor no A lo mejor ahorita nada más los mato ¡Ah, tú eres el puerco! Tú eres el puerco Aguado, muchacho Este güey está loco ¡Ese güey está loco! Quítense, cabrones Quítense Porque la última vez Que hice esto Espérate, vale Le dio un cabrón ahí ¡Oh, este güey! Me faltan a estos pendejos Porque este güey es el que Tiene las piernitas de ¡Ah! Ese güey tiene las piernitas de pinche ¡Adamantium! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Rápido, rápido ¡Chinga de su madre! Tengo esta todavía así a huevo Pero cárgala, papi ¡Guau! Deja que venga Deja que venga ¿Dónde me dispara? ¿Eres tú? ¡No, pendejo! Te estoy diciendo Con una chingada Yo ya quiero acabar Este pedo Ya pon ahí Al presidente ficticio Y vamos a la chingada ¡Ah, shit! ¡A la madre! ¿Qué le pasó al presidente? ¡Ah, shitballs! El juego es Es una obra de arte, muchachos ¡Virte! ¡Ah! ¡Es horrible! Yo ya quería despedir Esto desde hace rato Pero no me dejan ¡Vean qué joyas! ¡Saca el chingado juego, muchachos! ¡Oh, por Dios! ¡No, no, no! Ahorita que lo deje Van a ver el desmadre ¡Ah, shit! No sé qué está pasando, muchachos No sé si esto se va a acabar algún día Pero al menos este capítulo ya Así que, muchachos Vamos a llegar hasta aquí Mientras... Vamos a entrar al presidente ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ah, este está bien! El otro estaba todo piche ¡Mira más! ¡Mira nomás! ¡Ah, diablos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pues, muchachos Aquí vamos a dejar este capítulo Si llegaron hasta este punto ¡Concieren, suscribirse Y darle un gran like a este video! Si algo lo más mínimo les gustó Yo regresaré mañana Con un nuevo videíto Y en unos días Continuamos esta cochinada Digo, este juegazo, perdón De... Trece, muchachos Así que me voy Gracias por ver ¡Cuídense mucho! ¡Bye!